¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estamos en el showroom de Bandai. Estamos aquí con César Moratay, encargado de marketing de Bandai. ¿Cómo estás César? Bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y pues nos vas a platicar un poquito de lo que tenemos aquí atrás, que muchos ya lo conocen, muchos ya los coleccionan, los mystery packs y el pack completo, pero pues esto que es Shopkins viene ahora muy fuerte, ¿no? Shopkins viene muy fuerte, esta línea la lanzamos nosotros en el 2015 y ahorita traemos ya temporada 4 que está en punto de venta, ya la pueden encontrar. Traeremos temporada 5 y mucho más temporadas adelante, pero sí es una línea muy fuerte. Les puedo decir que es la más fuerte en la categoría de minifiguras y coleccionables, la número 1. Está hermosa, tiene muchos detalles. A mí en lo personal me gusta mucho toda esa parte chiquita. Esta no me da fijar, es una guitarrita. Pero todos los detalles que tiene son muy bonitos. Y acá abajo tenemos lo nuevo más, bueno, algo más novedoso que es las Shoppies, ¿no? Estas son las Shoppies que empezaron siendo un complemento de la línea de Shopkins y ahora están siendo la base, o no la base, pero sí se está dividiendo la categoría y Shoppies va a crecer muchísimo para el siguiente año. Y para el 2017 y 2018 vienen desarrollos increíbles de esta línea de Shoppies. Están muy padres. Esta, como pueden ver, es como muy oriental, tiene su arrocito, sus algas. Acá tenemos a Peppa Mint, es más como esta parte de chocolate con menta, súper rico. Y aquí tenemos, ¿qué es esto, César? El Tall Mall. ¿Qué es esto? Este Tall Mall lo van a poder encontrar a partir del siguiente año. Es un producto que viene a complementar la línea. Es el playset más grande que tenemos ahorita en Shopkins. Y tiene, bueno, obviamente Shopkins exclusivos y ya es todo un mundo en el que pueden jugar las niñas y transportar a sus Shopkins. Este se hace de este tamaño o lo puedes hacer más chico para transportarlo y cargar además accesorios de los Shopkins. Está padrísimo. Me encanta que cada set tiene un Shopkin o exclusivo o diferente y todo. Vienen muchas cosas nuevas, ¿no? Aquí al ladito tenemos el Cupcake Cream Café, que está bien padre. Está muy bonito, está muy colorido. ¿Qué es lo padre de esta? Estos play sets que traemos son como los de tamaño mediano y lo que está pasando es que los Shopkins como van migrando de departamento y esto lo pueden encontrar también en la aplicación que ya está disponible para México. Bajas la aplicación y entras a las diferentes casas de los Shopkins y de las Shoppies. Ahí es en donde interactúan. Entonces tú puedes hacer tus galletas, puedes hacer tus cupcakes, puedes hacer distintas cosas que hacen las Shoppies y que hacen los Shopkins. Entonces tú vas también formando parte del mundo de Shopkins. Eso de los departamentos es como algo muy padre, muy creativo, muy novedoso a mi parecer. Este está padrísimo. Es un gimnasio. Está aquí el locker. Y los tenis, el termo de agua. Está padrísimo este. Lo que hace Shopkins aquí es, está buscando todo tipo de contacto y todas las formas en que una niña, un niño, desarrolla su vida diaria y cotidiana. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues en algún momento estudian, entonces también hay play sets en donde se dedican a eso. Hacen cupcakes con la mamá, entonces está eso. Hacen ejercicio, está el gimnasio. Entonces todos los puntos de contacto en la vida cotidiana de las niñas es lo que se está desarrollando para Shopkins. Ya llegamos al punto donde Shopkins no es solo comida, ya es como accesorios de, como dices, todo de la vida cotidiana. Y aquí abajito tenemos lo más esperado, que es un display para los Shopkins. Pues ya tenemos tiempo con Shopkins. Las niñas ya tienen sus primeras colecciones completas y ahora faltaba en dónde lo van a poder coleccionar y en dónde van a guardar a sus Shopkins. Salió este contenedor que es un estuche. Al final lo vas a poder ir apilando con diferentes colores que vamos a ir sacando y pues guardando a todas tus Shopkins en una vitrina, ¿no? Para exhibirlos. Muy característico de Shopkins, bueno, de los sets, ¿no? Esto que lo puedes unir. Además trae sus dos Shopkins exclusivos, que estos solamente los encuentras con el estuche. Sí, por sí, ya tenías que buscar, o sea, sí, tenías que sacar todos los Shopkins que ya tenías para poner ahí. Ahora se agregan dos más a la familia. Y de este lado tenemos, wow, ¿qué es esto? Esto es de la ola 5, como bien nos mencionaste, pero ¿qué es? Este es de la ola 5, pero el de la ola 4, que es el que tenemos ahorita en punto de venta, ya lo pueden encontrar. Y aquí cambiamos la proporción. Normalmente siempre hay más destapados que los escondidos. Aquí tenemos 18 escondidos que nadie sabe que te va a tocar y dos destapados. Entonces la proporción y la suerte, pues aquí es distinta, ¿no? Aquí a ver qué te toca y a ver cuáles tienes que ir intercambiando con tus amigas, cuáles son nuevos. Es un mystery pack muy grande. Y sí, es conseguir varios y cambiarlos. Que si yo tengo este y tú tienes este, pues dámelo ya. Y todo el intercambio se vuelve muy padre. Aquí arribita tenemos como las que vienen aquí abajito, ¿no? Las mochilas, pero ya individuales. Exacto. Este es el Tupac de temporada 5. Aquí tenemos dos bolsitas, que son dos mochilitas, con el tema de temporada 5. Y adentro viene un Shopkin. Y viene también el coleccionador, que es en donde puedes ver toda la línea de lo que hay. ¡Guau! Estos están muy padres y... ¡Ay, es que me encantan! Está toda esta onda chiquita, kawaii. Está muy, muy padre. Y Shopkins, la verdad, ha sido un hitazo. Es algo que hay que reconocer, que en todos lados vemos un Shopkin. Y es, pues, algo bueno. Esta marca vino muy, muy bien. Esto es un adelanto general de lo que viene para el siguiente año. Hoy en las tiendas van a encontrar temporada 4. Este es un adelanto de lo que van a ver el siguiente año en temporada 5. 2017. ¿Y dónde lo vamos a poder conseguir? Lo vamos a poder conseguir en todos lados. Tenemos distribución completa. Estamos ya en el 99% de las tiendas y retailers de México. ¡Guau! Entonces, para donde vean va a haber un Shopkin. No hay excusa, no hay de que ¡No lo encontré! ¡No hay en esta tienda! En todas las tiendas va a haber, como bien nos dice César. Te agradecemos infinitamente por mostrarnos este gran adelanto. Todo lo nuevo que va a venir de Shopkin, que está increíble. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, nosotros nos despedimos. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!